Hermanos queridos, celebramos hoy el cuarto domingo del tiempo del viento. Ya estamos en la novena, ya nos estamos acercando rápidamente a la fiesta de la encarnación. Y hoy la palabra ilumina de una forma muy existencial la encarnación, que siempre nos sorprende, nos asusta, a veces nos escandaliza, quizás más que todo nos escandaliza. Yo creo que la verdad es que lo que ha vivido José es lo que vivimos muchas veces nosotros, en los grandes acontecimientos y en los acontecimientos que nos ocurren a menudo en la vida diaria. Siempre la epifanía de Dios nos coge empreparados. Es un mal, seguramente, si te endureces, en el sentido que la epifanía, la aparición de Dios, la encarnación, el encuentro de Dios con la carne humana, que se ha dado en Nazaret, en el Día de la Anunciación, y luego se ha cumplido en el Dio de Navidad, es siempre algo que es como un aterraje, como cuando aterriza un avión. Me viene esta imagen ahora, porque cuando toca la tierra, las ruedas, entonces, aquel ruido, ¿verdad? Imaginaros esto mucho más, una cosa que te deja sin respiro, ¿no? Porque, párate un momento. Dios, Dios, el puro, el santo, Dios, entra dentro de una carne. Dios entra en tu vida, en tu carne. Dios entra, tiene relación contigo. Te ama al punto de venir a ti. Y no es posible. Porque la forma, el tiempo, todo supera nuestra razón. Es impresionante porque supera hasta la ley. Se te obliga a ponerte la rodilla. A mí simplemente eso me está diciendo, ¿no? Perdóname que estoy no en un encuentro de la convivencia, no tengo mucho tiempo. Pero esto me parece a mí hoy, hoy, ¿eh? El centro de este domingo, que enseguida estamos en Navidad. Ponerme de rodilla y decir, es que yo no sé. Es que yo no entiendo. Es, como decía el Padre Mámez, comentando un poquito el Evangelio de ese domingo, lo que ha tenido que pasar, José, es lo mismo que ha tenido que pasar Abraham en la misma noche de la fe. Subir al monte Moria. Es esto, crucificar nuestra razón. Por eso, es todo gracia. Es gratuito. La Virgen María no conoce a hombre. Dios, para entrar en tu vida, lo hace de una forma tan especial, tan innovativa, tan nueva, que no hay. No puedes paragonar a nada. No se parece a nada. O sea, no tienes en el mapa nada para entender, para poder, no sé, manejar esta epifanía, esta aparición, esta encarnación. Solamente hay que recibirla. Solamente hay que decir, aquí estoy. No entiendo nada. Iré entendiendo. No sé quién me lo explicará. Ni la Virgen María le ha explicado a Natá José. Confiando que hubiera sido Dios mismo. El mismo que ha hablado a él, hubiera hablado, había hablado a él. El mismo Dios que ha hablado a ella, tendrá que hablar a su marido, a su futuro marido. ¿Por qué pasar por esta noche oscura? ¿Por qué pasar por esta incomprensión? ¿Por qué pasar hasta pasar como una pecadora? ¿Por qué? Pon esto en tu vida, en mi vida. ¿Qué está ocurriendo hoy? Porque, ¿dónde es el lugar? ¿Cuál es y dónde está el lugar donde Dios viene hoy a tu encuentro? Donde Dios viene hoy a tomar tu carne. El lugar en tu vida hoy que, según tu razón, es el menos apropiado. El último lugar donde tú piensas que puede aparecer Dios, va a aparecer Dios. En el modo, en la manera, en la forma que ni te puede venir la mente. No puedes imaginar. Es una cosa impresionante, hermanos. Cristo viene a tu vida, Dios se hace carne. En esta situación, en este matrimonio que se está rompiendo, o que se ha roto, en esta enfermedad que contesta Dios, que dice que Dios es un monstruo, la enfermedad de tu hijo, la muerte de tu hijo, el paro, en tu carácter, en tu depresión, en lo que sea. Dios aparece donde tú eres, donde tú te estás despreciando, donde tú no te puedes aceptar. Allí está apareciendo Dios. Allí. Y es normal tener esta noche. Y es una noche que dura años, quizás. Meses. La noche donde lo único que se puede hacer, la única justicia, es intentar arreglar la cosa. Intentar arreglar la cosa para salvar lo salvable. Para que María no sea apedreada. Pero la justicia humana llega a eso. Y Dios transfigura esta justicia de José en la justicia verdadera. Para que tú te puedas, como dice Kiko Elhueyo, ajustarte, ser justo para ajustarte a la voluntad de Dios, necesita la intervención del ángel, de un mensajero, de la iglesia. Los mismos ángeles que aparecerán en la noche de Navidad, a los pastores, los ángeles que están en la tumba, los ángeles. Los ángeles que le habla a a a a Abraham Sulmón Temoria parándole mientras que estaba matando a su hijo. Sacrificando a su hijo. El ángel, la iglesia, el anuncio del evangelio. No temas. No temas. No temas. Todo es histórico, hermanos. Han sido encontrados, han sido encontrados, ¿no?, algunas epígrafes, algunas inscripciones del primer siglo en Palestina donde se habla de hijo de David. De un hijo de David. Es decir, en la espera mesiánica estaba esta generación procedente por David. Se esperaba eso. Todo está para decir que ese el hecho de esta aparición del ángel a José es es cierto y real. Te habrá ocurrido ya en tu vida. Pero esto es el sentido más profundo. Dios se hace carne y donde tú ni lo puedes pensar. Y donde Dios se hace carne te dice que la realidad es muy diferente de lo que muchas veces aparece. Que se puede esconder la Virgen María en algo que tú en un principio piensas que sea sucio, que no sea de Dios. Algo que tú piensas que no es de Dios. La Virgen María se esconde allí donde no podemos sospechar. Esa es una noticia grandísima, maravillosa. Porque te llena de gozo, ¿no? Te llena de gozo, hermanos. Nos llena de gozo. ¿Qué hay más de eso? ¿Qué hay más de saber que Dios te ama y te ha llamado a formar parte de los santos? como dice San Pablo en la segunda lectura. Que Cristo que ha nacido según la carne ha venido para rescatar toda carne. Porque dentro de eso está el querigma, la buena noticia. Y la gran noticia de este domingo que nos prepara ya a la Navidad es que Dios se encarna escondiéndose para que tú escondiéndose y poniéndote allí en una situación de precariedad total. Que el lugar de Dios es la precariedad. El lugar de Dios es es donde tú bajas. El último no sé decir has ganado. No entiendo. Me se escapa todo. Ahí es donde se está escapando todo. Donde no puedes poner los pedazos del puzzle. Las piezas del puzzle. Tú no puedes ponerla. No sabes ni de dónde empezar. Todo está pata arriba. Todo está allí. Aparece la iglesia que le dice no temas. No temas. Ese sueño segundo como el sueño de Adán. Como el sueño de Abraham en la alianza. Este sueño profundo de la esposa que espera al esposo llega. Y llega en la noche en la oscuridad en la duda en la angustia en el sufrimiento más grande que tú tengas. Allí el ángel no temas no temas porque dice no tengas reparo en llevarte a María no tengas miedo tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre a Jesús porque él salvará su pueblo de los pecados. tú tienes una misión yo tengo una misión que es la de dar un nombre a tu historia un nombre a los hechos un nombre a tu hijo un nombre a tu mujer un nombre a tu matrimonio un nombre a esta situación un nombre a tu historia tú tienes que darle este nombre tú tienes este ministerio esta vocación impresionante y qué nombre Jesús es decir Dios salva Yahweh salva Joshua porque este hijo va a salvar este hijo va a llevar el pueblo a la tierra prometida lo va a sacar de la muerte lo va a perdonar de los pecados lo va a salvar de la muerte del pecado y eso la criatura esta criatura este hijo de Dios que tú vas a dar el nombre porque lo reconoces viene del Espíritu Santo lo que tú tienes en tu vida lo que está en tu vida lo que está ocurriendo en tu vida es un viene del Espíritu Santo no tengas miedo no tengas miedo de llevar a tu casa María esta palabra misma que se repite bajo de la cruz bajo la cruz porque María te acoge porque es la iglesia misma que te anuncia de no temer de no tener miedo lo mismo que dice el ángel no temáis el que ha muerto y ha sido sepultado ha resucitado no está aquí es lo mismo es lo mismo hermanos lo que lo que estás en tu lo que tiene en tu vida lo que está sembrado en tu vida viene del Espíritu Santo es algo que gana la muerte es algo que va más allá de la muerte es la obra del Espíritu Santo no tengas miedo acógela acógela la gracia del Espíritu y verás tu vida completamente transformada verás que verás y aprenderás a no juzgar antes del tiempo aprenderás la paciencia que Dios se desvele que Dios se manifieste que Dios hable aprenderás a caminar en la noche todo esto es Navidad todo esto es encarnación 30 años dentro de la familia de Nazaret sin revelarse es decir allí Dios es fiel a su pacto Dios es fiel a su palabra Dios aparece donde tú ni te lo puedes imaginar esta es la gran noticia de hoy no tengas miedo acogela obedece obedece la única actitud la única actitud que el Señor quiere regalarnos y nuestra actitud frente a la encarnación es la obediencia la obediencia que podemos solamente en la iglesia en un cuerpo porque solo pero eso es fundamental obedecer obedecer a la palabra que aquí se te da tu marido esté con él pero se ha ido es tu marido no lo dejes pero es que se ha ido con otra mujer y vuelve cuando quiere que vuelva es tu marido tú estás loco es tu marido tu hijo tu hijo este compañero del trabajo este compañero ese trabajo esa enfermedad no tengas miedo obedece y tú le darás un nombre un nombre de salvación a lo que a los ojos del mundo es un pecado es algo horroroso es algo para para dejarlo todo y mandar toda la porra no esto es el querismo esto es la muerte en la vida feliz domingo hermanos